Música Haciendo el amor con la luna y la música de las olas Besando tus labios, tu cuerpo, tú sabes me descontrolas Y el honor de tu piel, el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Tu boca enmarcando el calor de las cosas que me decías Mis ojos guardando con llave el secreto de tus mentiras Y el olor de tu piel, el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego Mi baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Baby, tú ya estás dentro de mí Baby, tú ya estás dentro de mí Oye, creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven acércate un poco más Tú conmigo eres fuego Fuego, fuego, fuego Creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven acércate un poco más Solo quiero tu piel tocar Chela Rivas Baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Muy bien Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás pa' mí Chela Rivas Hay fuego en la casa Tony Dark Eyes In the house, in the house, in the house, my baby Haciendo el amor con la luna y la música de las olas Besando tus labios, tu cuerpo, tú sabes, me descontrolas Y el olor de tu piel Y el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Tu boca enmarcando el calor de las cosas que me decías Mis ojos guardando con llave Mis ojos guardando con llave el secreto de tus mentiras Y el olor de tu piel Y el sabor de tus besos Y el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego Tú conmigo eres fuego Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está dentro de mí Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Tú ya está dentro de mí Tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Oye, creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven acércate un poco más Solo quiero tu piel tocar Creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven acércate un poco más Solo quiero tu piel tocar Chela Rivas Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Muy adentro de ti Baby tú ya está dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo Baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está pa' mí Chela Rivas Hay fuego en la casa Tony Dark Eyes In the house, in the house, in the house My baby Haciendo el amor con la luna y la música de las olas Besando tus labios, tu cuerpo Tú sabes me descontrolas Y el olor de tu piel Y el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego My baby tú ya está pa' mí, pa' mí Baby tú ya está dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby tú ya está pa' mí, pa' mí Oh